Popayán contará de nuevo con el 19º Congreso Gastronómico, esta vez la parte académica será semipresencial y tendrá cinco puntos de encuentro gastronómico por toda la ciudad. El país invitado será Italia, que vendrá a mostrar toda la gastronomía, turismo y cultura. Congreso avalado por el Ministerio de Cultura y que permitirá el retorno de uno de los eventos bandera de Popayán y el Cauca. Así es, es un gusto presentar a la comunidad de Popayán y de Colombia lo que será el 19º Congreso Gastronómico de Popayán, que trae muchas novedades. Esta vez se realizará de forma semipresencial, toda la parte académica, que es lo que nos caracteriza y nos diferencia de los demás eventos gastronómicos, se realizará virtualmente, pero esta vez vamos a tener además cinco puntos de oferta gastronómica y de tarimas del saber y del sabor distribuidas por toda la ciudad de Popayán. Esta decisión de descentralizar el Congreso nos tiene muy, muy contentos y optimistas. Vamos a darle la oportunidad a toda la ciudad para que esté presente en el Congreso Gastronómico y ya no hay disculpas de no asistir. Este año vamos a tener a Italia como país invitado, de la mano de la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación del Cauca y del IILA, el Instituto Italo-Latinoamericano. Vamos a traer a Italia y todas las delicias de Italia con reconocidos chefs italianos, reconocidos chefs también colombianos que viven en Italia desde hace mucho tiempo y con toda la riqueza cultural, gastronómica, turística que tiene ese país. No vamos a tener un departamento invitado ni región de Colombia invitada porque no creemos que las condiciones estén dadas para la participación de un departamento. Esperamos que el próximo año esto ya se normalice y podamos tener de nuevo algún departamento o región de Colombia invitada. Y la otra gran noticia es el producto invitado que vamos a tener este año, que es la harina de coca. Este es un producto muy nuestro, un producto ancestral. El departamento del Cauca pues tiene, se habla de miles de hectáreas sembradas y lo que hemos querido desde la Alianza Coca para la Paz es que la gente vea de una manera diferente lo que es este producto, que veamos todas las ventajas nutricionales y medicinales que tiene la coca. Hicimos un ejercicio hace dos años con unos chefs de todo el país, trajimos a casi 20 chefs de todo el país para que conocieran la comunidad de Lerma en el municipio de Bolívar al centro del departamento. Siempre este congreso no sería posible sin el apoyo del Ministerio de Cultura, esto es un evento conservado con el Ministerio de Cultura, con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Fontur y localmente de la Alcaldía Municipal y de la Gobernación del Departamento. Pues mira, en condiciones normales este es un evento que le puede dejar alrededor de 6 mil millones de pesos a la ciudad en materia de transporte, de hotelería, de consumos, los visitantes, los 30 mil visitantes de los que hablamos de los cuatro días de congreso. Yo no creo que este año se logre esa cifra, pero ya empezamos lentamente a ayudar con esa reactivación y esperamos que el próximo año se consolide y que ya empecemos otra vez a movernos turísticamente, a hacer uso de la hotelería, de a visitar destinos, y Popayán pues es el mejor destino gastronómico. Esta fue una de las grandes decisiones de la Corporación Gastronómica, sacar el congreso del parque y descentralizarlo. Este año lo vamos a llevar a cinco puntos de la ciudad, esos son el Mirador, en el sudoccidente, el Parque Mosquera, el Parqueadero del Centro de Convenciones Casa de la Moneda, el Parque de la Salud y el Centro Comercial Terraplaza. En cada uno de esos sitios vamos a tener cocinas tradicionales que van a tener una importancia mucho mayor de la que han tenido en años anteriores, vamos a tener creo que son 32 o 33 cocinas populares, vamos a tener puntos de oferta de artesanías, sitios de restaurantes locales y vamos a tener las tarimas del saber, vamos a tener talleres permanentes tanto en la Casa de la Moneda como en el Centro Comercial Terraplaza desde las nueve de la mañana y hasta las cinco de la tarde. Talleres gratuitos permanente. Ahora que digo gratuitos, todas las actividades del Congreso Gastronómico son de carácter gratuito para que la gente lo sepa. No hay nada sino únicamente lo que vayan a consumir en cada uno de los puntos, de resto todas las actividades son gratuitas y no se requieren ni de inscripción previa. En parte artística y cultural vamos a tener conciertos el día 5 y 6 en la noche en el Parque de la Salud. Ya están confirmados cinco grupos, nos falta un grupo, siempre dándole mucho énfasis a los grupos del suroccidente.